Muchas gracias y es que este Patronato Nacional de Ciegos es el único centro del país donde se rehabilita a las personas que pierden la visión. El pasado año 2023, más de 33 mil personas recibieron servicios en las tres filiales que tiene el Patronato Nacional de Ciegos a nivel nacional, de las cuales 493 fueron rehabilitadas totalmente y ahora son personas independientes. Pero aquí hay muchas necesidades, expresa la presidenta del Patronato Nacional de Ciegos. Nuestras personas ciegas que llegan aquí son personas de extrema pobreza. Nosotros tenemos que ayudarle en todo. Tenemos que darle la... a veces le tenemos que dar el pasaje porque no tienen, la comida porque no tienen. Tenemos también que ayudar a la familia. Mirka Morales, presidenta del Patronato Nacional de Ciegos, explica que aunque reciben ayuda, no les alcanza para atender la demanda de los ciegos y personas con otras enfermedades de la visión que necesitan atenciones especializadas. Los servicios que nosotros damos, por ejemplo, a la comunidad, a la persona ciega, es visitando la comunidad. Entonces tenemos profesores que van allá, pero nosotros tenemos que pagar el transporte, tenemos que pagar la comida, o sea que por ahí se nos va una buena cantidad también. Y la oftalmóloga Kenia Suárez precisa qué es lo que más le urge a este Patronato Nacional de Ciegos. Estamos necesitados de una unidad oftalmológica que tenga proyector, lámpara de hendidura y un oftalmoscopio indirecto y todas las cosas que son necesarias para un examen completo. En el Patronato Nacional de Ciegos funcionan dos consultorios oftalmológicos y uno de medicina general, en donde se asiste a pacientes de diferentes zonas de la capital y provincias cercanas. Además, se realizan jornadas de prevención para detectar pacientes con enfermedades visuales a nivel nacional. Y con miras a recaudar fondos, el Patronato Nacional de Ciegos, que se acerca a los 60 años de fundación, anunció para el próximo martes 16 su tradicional tarde de primavera, en la que espera los participantes puedan hacer su aporte a esta institución. Y la presidenta del Patronato Nacional de Ciegos dice que recibe ayudas tanto públicas como privadas, pero que necesita un poquito más para que este centro siga brindando los servicios que necesitan las personas que pierden la visión en el país. Retorno con ustedes al estudio. Martina Espinal les informó.